Música Escaparon milagrosamente, los felicito. Esta escena fue tomada desde la cubierta del destructor Jefferson. Debido a las fisuras encontradas en el fondo del mar, hemos decidido abandonar nuestros experimentos en el Triángulo de las Bermudas. A parte de eso, nos felicito por su magnífica labor. Gracias, señor. Gracias, señor. Y gracias también a la Mujer Maravilla. Invencible y bella. ¡Qué combinación! ¿Algo más, señor? Solo quería darles la bienvenida. Gracias. Gracias. Adelante. Sí, señor. Sí. Me da gusto informarles que el comandante Mansfield se recupere en el hospital y Manta está encerrado en la cárcel. ¡Qué bien! Yo habría ido con ustedes, pero me lo impidieron. Hubo momentos en que te necesitamos. Espiritualmente estaba con ustedes. Y avisaste a la Marina. Y tú ideaste el plan. Así es. Yo lo hice. Sería estupendo poder avisar a la Mujer Maravilla sobre estas misiones. Ya encontrarás la manera de hacerlo. No te preocupes. La Mujer Maravilla seguramente lo hará.